Rápido tienes que suscribirte y dejar tu like o si no moriré porque elegiré la puerta incorrecta Así que venga por favor, suscríbete, venga vamos, venga vamos por fa... Uff, menos mal te has suscrito, creo que sí Uff, menos mal, no, suscríbete rápido, suscríbete, suscríbete Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Soy Trollerdotos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Y hoy nos encontramos con mi amigo Jaiuski, mi mejor amiguski que duerme en una cama ¿Te gusta nuestra casa? Eh, sí, la verdad que esta casa la compramos hace... ¿Es nuestra casa, trollero? La compramos hace poquito y la verdad que muy contento y esta maceta no la cuidas lo suficiente, te lo digo, eh Yo la cuido, vamos, muchísimo No lo cuidas lo sufici... ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién ha tocado el timbre? ¿Quién ha tocado? ¿Hola? No lo sé, ¿Hola? ¿Quién ha tocado? Ya está, Llorito, ¿a que sí? No me digan más Llorito ¿Hola? ¿Por qué te vas a ir a verte? ¡Ay, mira, mira! Han dejado un libro en el buzón ¡Uh! Lo voy a leer ¡No! A ver qué es lo que coloca Léemelo, léemelo aquí, que me... déjame, léemelo aquí Léemelo A ver, voy a pegar el cierro No, a ver, o sea... Te lo leo a través, si acaso Venga ¡Qué malo huele, por Dios! Eh, a ver... ¡Te lo leo desde aquí, eh! ¡Venia, macho! ¡Ostras! ¡Qué asco! ¡Jolies, macho! Eh... ¿Sabes qué? ¿Por qué me lo das a mí? ¡Léelo tú! Ah, sí, ya he acabado Venga ¡Qué malo, qué malo huele! ¡Ya está! ¡Toma! ¿Dónde estás? ¡Oye! Me he escondido Me he escondido, a ver si me encuentras Oye, hola No me vas a encontrar en la vida ¿Dónde estás? Ah, chincha rabiña, cara de papiña Hola Venga, ven, léelo aquí Ya ha terminado, venga A ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice eso? Hola, hola Os tengo una sorpresa preparada Estoy seguro de que os hará muchísima ilusión Id al pozo y seguid las instrucciones que allí os he dejado Atentamente, el grito Posdata Traed un objeto personal cada uno ¿Cómo? ¿Al pozo del pueblo que tenemos al lado? A ver, objeto personal Yo tengo mis objetos personales aquí, a ver Lo que tengo voy a llevar Mira, voy a llevar Voy a llevar contigo Un carbón Voy a llevar un carbón Yo me voy a llevar Un arco ¿Un arco? Me gusta mucho el arco Sí, sí, sí Vale, yo veo Bueno, no, un arco Yo voy a llevar un tridente, fíjate Un carbón no Una vez te digo Poco se habla de Fernando Simons Fernando Simons Aquí están, aquí están Sí, sí, sí Qué felices están ahí Son más felices que los dos perdices Que por cierto ¿Necesitas algo del garaje? Te lo digo Sí, mira Me voy a llevar esta caja, ¿vale? Vale, venga Nunca se sabe lo que se necesita Pues cerramos Vale Cierra Uy, cuidado Que así te aplasta, loco Vale, a ver ¿Dónde está? El pozo es este de aquí, ¿no? A ver Es que buscas la más bonita, te lo digo La de aquí tenemos una casa Que es tremenda, ¿eh? Diseño Tremenda, se queda corta, ¿eh? Diseño, diseño Vale Hola Soy el padre del Ramón Vale, aquí está el pozo, ¿eh? Este es el pozo ¿Será por...? Hola Pero bueno ¿Bajamos? A ver, no me cedo el lorito Pero bueno, vamos para abajo ¡Tonto el último! ¡Tonto tú! ¡Qué torta! ¡Oh, qué es esto! ¡Qué es esto! Leer primero ¿Cómo? Leer primero Leer segundo A ver ¿Qué dice eso? Dice Debéis escribir vuestro nombre En los ordenadores Y echar vuestro objeto personal En los embutidos Iba a decir ¿Embutidos? En los embudos Aquí Después, meteos en las cápsulas Vale, pues escribimos aquí el nombre Trollero Tutos Ahí está Vale Puesto Y ahora hay que Depositar tú ahí Y yo aquí Vale Ahí está Vale, perfecto Hay que entrar en la cápsula A ver, aquí Vale ¿Entramos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué acabo de ocurrir? ¿Pero qué ha pasado? No entiendo nada Hayuski No sé, tronero ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Es un niño Pero tiene birro No entiendo Hardy ¿Quién es este? ¿Por qué se llama Trollardi? Mira, trolero Como sea nuestro hijo Puedo prometer y prometo Que no llegamos al día 23 Lorito ¿Qué has hecho? ¿Cómo que nuestro hijo? ¿Pero cómo vas a tener un hijo? Si somos Como no hayamos adoptado ¿Cómo vamos a tener un hijo tuyado? Escúchame El lorito A ver, vamos a leer el segundo libro ¿Qué dice aquí? Pero tú Os presento a Trollardi Vuestro hijo Venga, hombre Ja, 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 ja He utilizado vuestro ADN Y objetos personales Para poder crear este ser Que efectivamente Es hijo vuestro Pero todavía no ha mejorado la fórmula Y no durará mucho tiempo Solo tiene 5 minutos de vida ¿Cómo? Así que aprovechando el máximo ¡Ale! Bueno, pero sinceramente Prefiero que dure 5 minutos Pero cómo Pero míralo Es súper gracioso Tiene tus zapatos A ver Y si le dice algo No quiero Mira Papi, papi, papi Hola, papi Ojo Si le damos un A ver, voy a darle un Aquí Ojo este Joder, qué bien puesto está este A ver, hola Toma Un pan Pa' ti ¿Qué tal? ¿Todo bien? No te quiero asustar, Trollero Pero ha salido a mí, eh Trollero es bobo Tiene tus ojos, pero ¡Ey, es bilingüe! Mira Thank you for hearing me for 90 days ¿Pero qué dice? Ostras A mí no me dice nada, la verdad ¿Ya no habla? Pero ha salido a mí, eh Sí que ha salido bastante Pero tiene Tiene un Oye, ese mechón está todo guapo, eh Mechonzazo Sí Te lo podrías poner tú, la verdad El mechonazo ese Le metes un mechón ahí El mechonfazo ese A ver, pero ¿Qué haces? Me... Oh, sí que ya decía Yo digo, no, anda ¿Qué tal? ¿Y qué hacemos con él? Eh, solo tenemos 5 minutos Con nuestro hijo ¿Qué hacemos? Vamos Vamos a salir fuera A disfrutar de la naturaleza Te vamos a enseñar Lo que es el Minecraft, ¿vale? Que ya me fastidiarían Hacer en Minecraft Y no en la vida real Pero bueno ¡Maincraft! ¡Vamos por arriba! Bueno, chaval Pues mira Esto es Minecraft Y tú eres Nuestro hijo Habrá que... ¿Por qué no habla? No lo sé Pero antes había dicho cosas, ¿no? Antes había hablado Es un poco... Mira nuestra casa ¿Te gusta? Esa, mira Eso es nuestra casa La vas a heredar tú Si viviese más de 5 minutos Claro Mira, vente Cosa que no va a suceder No hablará Pero por lo menos Nos sabes ¿Qué tal, amigo? Es obediente un poco, eh? Oye, pero sí que ha salido a ti, eh A ver, ponte a su lado Ponte a su lado Es 100% yo, eh Mira A ver Oye, pero mírame, mírame Mírame a mí Mírame a mí, hombre Es que tiene mis ojos Pero claro Tiene tu calva Ah, y tu cresta Y tiene tus zapatos Tiene tu espada también Qué chulo Y tiene tu... Ha salido a mí totalmente Y tu cuello Tiene el cuello este de... Tiene mi cresta Sí Y tu cabeza En general se parece bastante más a ti que a mí Ha salido un poco más morenito, eh La mezcla Porque yo soy moreno, claro Sí, pero ha salido bastante más como yo, eh Que como tú Sí, la verdad Es que a ver Mejor lo prefiero Porque yo la verdad Que soy un tronco pinchado en un palo Que te diga La verdad es que sí que es un troncazo Vente por aquí, Trollard... También te digo que el nombre que tiene Trollardi, eh Un poquísima broma Trollardi, eh Ven aquí, Trollardi Mira, esta es tu casa Estos son regalos Que no hay nada adentro ¡Ay, estas galletas! ¡Qué bueno! Eh, Trollardi ¿Qué haces? ¿Trollardi? No sabe entrar por puertas, eh Trollardi Mira, ven, Trollardi Mira, aquí Trollardi, ha salido... Ha salido... Que no sabe entrar por la puerta No, no ha salido tonto el niño A ver Un poco tonto Consiste en entrar así Sí que ha salido a ti, sí Mira, mira, ven Y aquí Aquí No subas Ven, mira Aquí es donde se caga Espérate Que no sabe entrar por la puerta He dicho Madre de Dios Le da miedo, eh Mira, mira Y aquí haces así Y haces... Bueno, lo voy a... Va a durar menos de cinco minutos Eh, ven Es que es sentarme Y me entra el apretón, eh Pero salva al niño Por favor Mira como se está mirando en el espejo Mira Este eres tú Mira, este soy yo Y ese eres tú Ese eres tú Venga Vámonos, Trollardi Vámonos de aquí Venga Oye, sí que es verdad que Los únicos cinco minutos con mi hijo Oye, voy a romperle la puerta Porque creo que es medio bobo Los únicos cinco minutos que tengo con mi hijo Los estoy pasando cagando Esto no está bien Trollardi, ven aquí ahora mismo Jolín, qué obediente es la leche Eh, ostras No conoce a Blo... ¿Qué? ¿Dónde has dejado a Bloquín? Vente, vente Vamos a conocer... Vas a conocer a Bloquín ¿Dónde has metido a Bloquín? Trollardi, vas a conocerlo Pero, ¿dónde está? Está... Creo que lo dejé... O sea, yo lo dejé por ahí Pero creo que me encanta subir encima de la iglesia Sí que es verdad que encima de la iglesia es su lugar favorito Bloquín, vas a... Va a conocer a Trollardi Y Trollardi va a conocer a Bloquín Atentos Eh, Trollardi, espero que te caiga bien Bloquín es nuestro mejor amigo Y la verdad... ¿Qué pasa? El calamar Ay, el calamar Trollardi, cuidado con el calamar, eh Sube Trollardi, sube ¡Míralo! ¡Aquí está! ¡Bloquín! ¿Qué tal? Eh, espérate Ya... Ya lo bajo yo Porque Trollardi no va a subir Es tonto Hola No, sube Trollardi, ¿dónde estás? Mira ¡Bloquín, cuidado! ¡Oigo! ¡Qué torta se ha pegado! Bueno, eh... Bloquín, Trollardi Aldeano ¿Cómo se ha metido aquí en medio? ¡Quítate, hombre! ¡Está para allá! Eh, ¿qué tal? ¿Todo bien? Mira, la familia... La familia al completo Y el aldeano este que... Ahógate Métete debajo Ahógate 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 ¡Listo! No le enseñen eso al niño, hombre Eh, y nada También ahora hay que enseñarle Trollardi La mejor comida que existe Efectivamente El pan Y no sé si... ¿Habrán dejado pan por aquí? ¡Mira! 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 ¡Trollardi! ¡Toma! ¡Toma, Trollardi! ¡Agarra pan, Trollardi! ¡Agarra pan! ¡Pilla el pan! ¡Trollardi! ¡Trollardi, agarra el pan! ¿Pero por qué miras al aldeano? Que... ¡Eh! ¡No mires a mi hijo, eh! ¡No mires a mi hijo! No mires No mires, eh Ya está, ya está Tranquilo, ya está ¡Trollardi, toma todo el pan! ¡Para ti! ¡Mira! Eh, vamos... Vamos a hacerle el pan ¿Dónde hay una mesa de crafteo? Aquí dentro ¡Rápido, Rápido, Rápido, hay que hacerle pan! ¡Mira, toma, toma, Trollardi, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma todo el pan! ¡Para ti! ¡Toma! ¡Trollardi, toma! ¡Toma todo esto! ¡Para ti! Bien, hombre, así no ¡Dámelo, dámelo! Yo se lo doy ¿Ya se lo he dado? ¡Dáselo, dáselo! Muy bien No, lo tienes en la mano No se lo has dado todo, eh Eres un mentiroso Ah, perdón Ah, ahí está ¡Eso! ¡Hala! ¡Trollardi! Eh... ¡Disfrútalo! Eh... Duraba cinco minutos, ¿no? No lo sé ¿Trollardi? Eh... Habrá que ir... A disfrutar con él un rato más No, es que no hay parques aquí Es que yo no sé qué hacer con un niño pequeño ¡Rápido, hay que ir! ¡Que no sé qué hacer con un niño pequeño! ¡Rápido! ¡Ay, la verdad! ¿Dónde, dónde, dónde vamos? ¿Dónde quieres que juguemos? No lo sé Habrá que ir a mirar a dónde está ¿Qué? Eh... Por ahí Oye, yo creo que el árbol de allí Le puede gustar un montón, eh Ah, pero... ¿Dónde está? Eh... ¿Trollardi? Pero si estaba contigo hace un momento ¡Si solo me he girado un segundo! Eh... Yo te prometo que te has ido todo el momento Yo no... ¡Trollardi! ¿Dónde? ¡Bloquín! ¡Ah! ¡Has desaparecido! ¡Ya! ¡Se lo duraba cinco minutos! ¡Bloquín! Pues nada Nos hemos quedado sin hijo ya Pero oye Si la gente quiere que vuelva a trollardi Podríamos volver a invocarlo Tenemos el laboratorio del... Lorito 50.000 likes Y lo volvemos a... Invocar 100.000 likes Y lo volvemos a invocar 150.000 likes Y lo volvemos a invocar 23 del 12 2020 2020 No 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 ¡Gracias!